Eso, muy bien Ay, la echaron allá adentro Uno nada más, se mete uno, se mete uno y la saca, eso Venga, venga, venga Venga, Jessy Bájenla Gol del Rafiki Y ahora vamos a ir de este lado Vámonos Para ese ping pong, nada más la tiran de portería a portería Qué chiste tiene eso Sola, 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 sola Céntrale, céntrale Uh, qué fuerte Sigue, sigue Venga, cari, tócale eso Sola, sola, se va, se va Se lleva uno, se lleva dos Dispara, le llega al Eduardo Le finta, le Eduardo se lleva dos Se la pasa al George de la Selva Se la lleva al George Le cae la Andreona Saque de banda Adiós Gracias.